el coche de hoy es de esos coches rara avis un coche cinco plazas como este caso de esta unidad pero que también por 1200 euros se puede convertir en un siete plazas pero no es solo por eso un rara avis es por el motor que lleva debajo de este capó que es el mismo bloque del golf gti de 245 caballos un 2.0 tsi además va asociado a una caja automática de sg doble embrague de siete velocidades y una atracción total 4x4 además de un aspecto mucho más deportivo un interior mucho más enfatizado a estas líneas deportivas vamos todo lo que lleva este acabado rs de la marca checa así que nada bienvenidos al vídeo y vamos a comprobar que nos trae este kodiak rs acompáñenme el kodiak lo hemos probado en esta generación lo único es que ya ha llevado un lavado de cara y aquí tenemos esta unidad rs pero con el nuevo lavado de cara que ha recibido la gama kodiak vemos una unas ópticas más afiladas un poco más pequeñas en este en esta área no muy alargadas con la firma lumínica todo con estos toques cristal lighting de skoda que además llevamos esta parte de óptica separada de la parte principal un carenado también específico con mucha área de ventilación aquí la zona del radar delantero e incluso incorporado la cámara frontal el logo de la marca checa aquí en el capó con una arista dominante en esta parte muy plano luego baja contundente y va con otra lista más débil para el lateral por supuesto va franqueado por una línea que llega hasta esta arista y acompaña al lateral un paragolpes también específico del rs con detalles en negro brillo y con detalles también en el splitter mucho más dinámicos y más deportivos no para esta línea aquí vemos entradas de aire sensores de parking delanteros y una parte de carenado más bajo para darle este aspecto más radical este coche bueno para hacer un 5 e incluso un 7 plazas es bastante grande ofrece un muy buen espacio maletero que lo veremos y aquí lo podéis ver además una batalla increíble para también traducirse en espacio interior vamos a repasar las aristas os he comentado que la lista que va en el capó en esta área bueno va a franquear aquí en esta lateral automáticamente cae en este paso de rueda con algo de músculo y un paso de rueda también marcado en negro mate para enfatizar también el aspecto sub no más campero además vemos aquí estos añadidos porque lleva llantas sobredimensionadas y por supuesto por normativa tiene que llevar este elemento podrá ser uno de los toques diferentes del rs con respecto a las versiones convencionales como aquí también vemos este pequeño elemento vale aquí bueno vemos aristas que van por toda la línea alta de cintura hasta llegar al pilar c una línea de puerta que va algo en decaída con esta zona de taloneras también enfatizadas con la parte de negro mate en plástico y algún detalle también en este color azul race que es espectacular una combinación vamos increíble para este acabado rs también con los negros brillos no vemos ningún tipo de cromados va a todos los marcos de las ventanas en este efecto negro brillo las carcasas de los retrovisores con intermitentes integrados también justo aquí en el retrovisor llevamos acceso manos libres en las manetas en las cuatro manetas techo solar practicable también con muy buena apertura y además las barras en el techo en el color negro brillo que está tan dominante en esta versión por supuesto en el pilar se vemos esta parte de la ventana que da también visibilidad para los ocupantes de las dos plazas adicionales y la equipa la unidad en este caso no y por supuesto aquí vemos como parte del piloto trasero alberga en este pilar c con mucho mayor tamaño para pasar a esta trasera una trasera que vemos también todo el piloto trasero pero con gran parte alojado en este pilar c aquí una pequeña parte en el portón pero con un diseño en tres dimensiones muy bonito también nuestros efectos tipo cristal muy bonito este acabado y en la zona alta vemos un alerón en parte negro brillo otra parte en el color de la carrocería la tercera luz de freno aquí integrada de una manera bastante deportiva aquí estos aletines en los laterales mejorando aerodinámica también el cristal oscurecido del portón el limpia luneta aquí en esta zona baja y las letras de skoda en la zona central aquí vemos el modelo kodiak también en negro rs y la atracción 4x4 la matrícula en la parte central vemos toda esta zona en capto adriótico algo también diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y por supuesto la zona baja de este paragolpes con los sensores traseros integrados y dos salidas o mejor dicho dos embellecedores con las salidas de escape reales una en cada lado integradas en estos embellecedores así que bueno digamos que está medio caballo pero un aplauso que al menos salen realmente por estos embellecedores y bueno visto que a todo esto vamos a ver el interior bueno veamos el interior tenemos acceso eléctrico un portón con una velocidad bastante buena y como veis aquí en altura más de 10 dedos de separación no hay problema la boca de carga si es algo elevada y bueno aquí vemos este maletero con muy buen espacio además nos ubica unos 550 litros y podremos ganar más litros se deslizando la banqueta trasera ya que se puede desplazar está disponible abatiendo los asientos en un formato 40 20 40 y además de esta opción podremos ganar casi 2000 litros de capacidad máxima algo increíble aquí podemos ver también ganchos que se pueden ir ajustando muy útiles con una barra aquí vemos el asidero para bajar los asientos traseros aquí también podemos ver ganchos este pulsador es para sacar la bola de remolque está muy bien y si queremos volverlo ocultar pulsamos se libera y lo ocultamos nuevamente bajo el paragolpes aquí debajo bueno tenemos huecos vale útiles aquí vemos más huecos y en este caso esta unidad lleva la rueda de galleta que viene muy bien pero con esto no podemos llevar las siete plazas que es un opcional en este en esta versión de kodiak está bastante bien hecho en falta aquí en esta zona unas luces como en el eniac para iluminar esta zona pero bueno un aspecto a mejorar así que nada aquí cerramos el portón tenemos que tener cuidado y nos vamos a ver las plazas traseras miremos plazas traseras el acceso a los kodiak sigue siendo prácticamente imbatible en su segmento un coche muy amplio aquí vemos cómo podemos ir digamos que vamos prácticamente en un súper pero sub veis el espacio que hay es increíble este interior las plazas traseras en cuanto a acabados bueno plásticos duros aquí vemos inserción en símil carbono algunos detalles para el sistema de audio en este caso va firmado por cantón que es algo típico en la marca skoda y bueno aquí vemos alguna inserción en símil piel con pespuntes en rojo muy deportivo al igual que este tapizado que va con algunas inserciones en carbono y distintos entramados de cuero con pespuntes en rojo un acabado muy bueno deportivo bastante atractivo además todo el conjunto interior va con este opcional que va con techo negro también los pilares van revestidos se van aquí es plástico plástico también pero los pilares a si van revestidos en negro en este negro tipo alcántara no que le da una sensación de mayor calidad y mejor terminación el interior aquí vemos esta cortinilla que es toda esta zona del techo el techo está justamente aquí donde abre la parte delantera en techo practicable y bueno tenemos mayor iluminación en el interior vale muy buena ventana buena iluminación así que en ese aspecto no está nada mal antes de pasar a otros detalles he nombrado bueno aquí plástico duro señores volkswagen grupo volkswagen skoda en un acabado del kodiak rs yo creo que esto pudiese estar mucho mejor vale tomarlo en cuenta sin embargo aquí en él la parte baja de la puerta llevamos hueco portaobjetos y va con moqueta esto ayuda a mejorar la calidad y el ruido eso un punto positivo en cuanto a comodidad bueno podemos extender las piernas no hay mayor problema las lumbares sujetan un poco pero no excesivo es un coche más confortable no es para ir al circuito aunque lo puedes hacer cada uno con su tema pero bueno es un coche un poco más para viajar aquí bueno la banqueta es cómoda es bastante buena y el respaldo también sujeta y es confortable vale aquí tenemos nuestro amigo reposabrazos con dos portabebidas y esta zona de intermedia el 20% se permite reclinar y poder tener acceso por el maletero para objetos más largos vale y si abatimos todos los asientos ganamos como os he dicho antes casi unos 2000 litros de capacidad mex máxima en hasta el entorno de 1900 anclajes isofix para la familia aquí con canaleta para proteger el tapizado y poder anclar perfectamente esta banqueta aquí bueno la banqueta podemos reclinar la un poco podemos incluso llevarla así más recto con esto ganamos más litros en el maletero o reclinarlo hasta esta zona pero además tenemos la opción de desplazar la banqueta e ir aquí lo más pegado al asiento aún así voy cómodo llevo un dedo de separación y ganamos mucha más capacidad en el maletero y además en el asiento si llevamos la opción siete plazas no con las dos plazas adicionales lo bueno es que se unen estas dos banquetas y esta banqueta que es la de idónea para poder entrar a estas plazas traseras pues se desplaza de una única plaza no esto bueno nos permite ser un poco más versátiles según queramos esto bueno tiene varias posiciones como veis así que tenemos muy buena disposición en estas plazas traseras ya por último vemos estas salidas de aire de clima con regulación de intensidad y regulación de temperatura y ambas banquetas laterales con calefacción además aquí una tapa donde tenemos un centro de conectividad con 230 conector 12 voltios y un puerto sbs vale bolsillos aquí en los respaldos y unos semi bucket muy bonitos que además como el coche es amplio no nos limita demasiado la visibilidad frontal así que nada ya esto vamos a las plazas delanteras plazas delanteras tenemos muy buen acceso típico de su buena altura no hay mal posición así que podemos entrar bien y aquí nos encontramos con un salpicadero cómodo en cuanto a la visibilidad con muy buenos acabados aquí muy bien en la zona alta inserciones y mil carbón en esta zona intermedia y poco negro brillo va a todo lo que son los ribetes y marcos de salidas de aire que son muy bonitas además me parecen vamos una línea muy vanguardista no me parece demasiado exagerado y aquí en esta zona además es una guantera superior con una zona en goma para evitar ruidos esto viene bien para aprovechar espacio y aquí una interior también en plástico no va revestido para más documentación vale en esta zona principal llevamos el sistema multimedia con buena información del grupo voxvagen es vamos un poco a caballo de lo que estaba actualmente pero le falta ya un poco más de actualidad pero sigue siendo vigente vale buena usabilidad control gestual también tenemos en los modos de conducción en fin toda la parte de navegación aplicar playando de auto todo muy bien aquí en la zona baja zona de clima totalmente visona con los botones físicos y esto viene fantástico y aquí los botones de configuraciones estar es todo ayuda a la parte al parking también tenemos cámaras abrir y cerrar puertas vale y los warning en esta zona aquí ya encontramos un poco más de negro brillo con una zona con una tapa con la carga inalámbrica un cenicero con un mechero además 12 voltios y dos puertos sbc aquí bueno la zona de palanca de cambios bueno con buen tacto negro brillo faldilla negra en cuero con pespuntes en rojo zona en negro brillo botones para modos de conducción el modo off road y el freno electrónico freno de mano y aquí un hueco porto objetos que podremos configurar con un cenicero según los accesorios aquí en un mando llevo aquí las gafas también podemos llevar bebidas y una guantera también aquí un poco más pequeña donde se oculta en esta zona que también podemos configurar tanto en profundidad como también en altura vale así que tendremos mayor confort unos asientos semi bucket con la firma rs también con pespuntes en rojo en el asiento del copiloto también llevamos anclajes isofix para las familias y bueno aquí la regulación para las pantorrillas para hacernos el viaje mucho más cómodo más confortable vale aquí un volante también deportivo ha tratado en esta zona típico en este grupo aquí le vas en el volante con un tacto plástico vale pero bueno funcionales con las radios multifunción con bueno el diseño más actual de skoda muy bonito el tercer radio con la firma rs es cuero perforado con pespuntes en rojo le da este aspecto más deportivo tiene buen grosor y buena disposición el virtual cockpit de skoda también está aquí integrado con varios modos de visualización tenemos temperatura y capacidad de combustible en los laterales en un formato led y todo muy bien bueno sincronizado y buena información aquí bueno llevamos el satélite para lo que es la velocidad crucero aquí los las largas y luces e intermitentes y los limpias automáticos de este lado aquí en el lado izquierdo tenemos el dial con la parte de iluminación automática en la puerta aquí ya encontramos mejores acabados señores skoda grupo wagen por favor en estos modelos más especiales como es el rs esto no cuesta nada ponerlo en las puertas traseras no sé es algo que deberían de valorar aquí bueno tenemos el equipo de audio firmado por cantón bueno más inserciones y mil carbono bueno buenos tactos aquí los porta bebidas también con moqueta para mejorar calidad y ruido aquí bueno en la parte de altavoz con una pequeña un pequeño aro en cromo bueno un detalle bastante cuidado y también llevamos pedales en aluminio más no el reposapiés un detalle también que podrían haber mejorado aquí llevamos todo el centro de iluminación con los pulsadores para abrir tanto cortinilla como el techo solar practicable encendido por botón nos ponemos ya en marcha para ver qué tal va este kodiak rs en la carretera bueno un bloque 2.0 tsi que usa el mismo golf gti nos puede ya alentar de que estamos ante un coche muy deportivo pero no olvidemos obviamente vemos un coche mucho más grande mucho más pesado que bueno no favorece excesivamente a estas prestaciones sin embargo tenemos cifras como una aceleración de 0 a 100 en 7,8 segundos es un motor gasolina va asociado una caja doble embrague de sg de 7 velocidades y nos da un par de 370 newton metro esto bueno renunciamos a los más de 500 newton metro del antiguo motor diésel que nos ofrecía el anterior kodiak rs pero tenemos a cambio un coche mucho más bueno prestacional más pasional con un motor gasolina un motor gasolina que si transmite mucha más deportividad y eso que tenemos los modos de conducción y podremos elegir desde el modo eco modo confort modo normal modo sport o individual donde se puede configurar y el modo snow además de un modo adicional que es el modo off road que aquí automáticamente ya se nos pone en pantalla todos los relojes útiles para esta opción off road que viene muy bien aunque este coche realmente es un apaño para tu poder hacer uso ya un poco más todoterreno en alguna circunstancia pero sobre todo ya con el modo sport o el modo snow ya tienes una atracción mucho más enfocada a tener esa seguridad no en la atracción porque puede repartir hasta un 80 por ciento al eje posterior en este caso bueno es un coche que ahora mismo vamos en modo es por el modo favorito ya sabéis pero que nos transmite este sonido aunque recreado por altavoces un poco más especial no para tener esa conducción más dinámica y bueno que te inspire un poco más a divertirte en la conducción la suspensión es una suspensión adaptativa vale regula muy bien lo que pasa sobre el asfalto la dirección incluso también transmite bastante bien hemos probado hace unos días el rx de lexus donde a mí la dirección no me transmitía absolutamente nada pero obviamente ese coche busca mayor confort en este caso el kodiak también es muy confortable pero en esta versión en rs han logrado bueno transmitir un poco más en cuanto a dirección en cuanto a frenada tenemos una frenada correcta una buena mordida no estamos bueno alineados a una conducción meramente deportiva aunque llevemos pinzas pintadas en color más llamativo pues no busquemos esa deportividad este coche sencillamente busca este aspecto más deportivo interior más pintón estos semi bucket que sientan bastante bien incluso para conducir pero que a nivel deportivo también le da un aspecto y una y un uso mucho más alto no con una banqueta tradicional y por supuesto la motorización y en el exterior que también es un poco más pintón este kodiak simplemente es el guiño guiño para las personas que necesitan espacio habitabilidad pero no quieren renunciar a un poco más de diseño y aspecto deportivo eso es porque a día de hoy un coche siete plazas en opción por supuesto en este caso esta unidad de cinco plazas es complicado es complicado llegar a tener una alternativa no para no decir que no hay nada pero bueno la marcha de este coche es muy buena busca la parte deportiva no ese confort dosificado tiene una buena pegada la caja doble embrague de ese g7 es buena es rápida y tenemos también las levas que hacen que este coche tenga una pegada no contundente no que nos pegue la cabeza al respaldo pero sí que podemos ir a ritmos muy muy alegres el puesto de conducción bueno los asientos como os he dicho los semi va que sujeta muy bien las lumbares no tenemos fatiga ya que tenemos incluso aquí para poder extender para las pantorrillas lo que es la visibilidad por los espejos exteriores es muy correcta vale tenemos detección de ángulo muerto también el espejo interior es fotocromático y tiene buena visibilidad por la luneta trasera y a todo esto el coche tiene muy buen comportamiento dinámico eso sí como os digo recalco no busquéis tanta deportividad porque el coche está a medio caballo entre deportividad y confort vale por su tamaño sus cotas su peso en fin todo lo que conlleva a tener un código esta unidad lleva los opcionales de llanta 20 pulgadas con la rueda de repuesto integrada en el bajo del suelo del maletero si queremos la opción 7 plazas en el configurador a día de hoy cuando he configurado me daba la alternativa de elegir por mil 270 euros la tercera banqueta de dos plazas adicionales para convertirlo en siete plazas pero habría que renunciar a este opcional de las llantas 20 opcionales ya trae unas 20 con otro diseño vale pero sin llevar la rueda de repuesto según el configurador a día de hoy puede cambiar esto es algo que como os digo siempre puede ir cambiando a pasar el tiempo esta caja doble embrague de sg incluso con bajar de de velocidad al ir bajando con el freno la velocidad ya la propia de sg va en modo sport en este caso no en el modo sport ya hace las bajadas de marcha mucho más deportivas y podremos reaccionar más rápido a un adelantamiento oa volver a ganar velocidad rápidamente si queremos ir en modo directo normal ya la caja va en un comportamiento más suave vale no tiene eso esas subidas y esas bajadas tan rápidas y esto hace que el confort de marcha sea un poco más alto cuando vamos en autovía que vamos a un ritmo tranquilo pues simplemente podremos llevar en modo directo simple y esto nos gana mayor confort de marcha la capacidad del depósito de combustible son de 60 litros con esto en el momento que hemos repostado al máximo nos da una autonomía aproximado de los 700 730 kilómetros vale y unos consumos que ahora mismo nos está marcando 9 con 6 hemos llegar llegado a incluso 8 litros pero en toda esta prueba en todos estos más de 670 kilómetros en estos siete días nos ha dado una media de 9 con 2 9 con 5 litros vale obviamente si vamos también dando mucha caña a este motor pues sube ligeramente a los 10 litros incluso fácilmente es un coche muy susceptible a los consumos pero bueno si estás buscando este tipo de coches con esta alternativa 245 caballos pues yo creo que no estás buscando consumos de récord no además un motor gasolina eso sí llevamos etiquetas de medioambiental y bueno todo lo que lleva a un coche con un alma más prestacional en cuanto a visibilidad en cuadro instrumentos muy bueno tenemos incluso algunos modos de visualización muy atractivos la pantalla de infoentretenimiento si me hubiese gustado un poco más enfocado al piloto pero bueno está bien ubicado el tamaño de la pantalla es bueno un poco más bajo de lo que a mí me gustaría pero en líneas generales tiene muy buena funcionalidad general así que nada amigos nos detenemos y os cuento el veredicto final bueno amigos eso es todo por hoy al volante de este grandioso kodiak rs tracción 4x4 245 caballos gasolina un coche que bueno ha evolucionado porque la anterior generación a pesar de tener un estilo deportivo y bueno esa garra más potente pues con un motor diésel nos quedaba un poco a los más apasionados un poco bueno ahí ahí no la sensación pero ahora bueno skoda ha oído nuestras peticiones y nos trae esta motorización gasolina no es un coche bueno a rabiar que puedas incluso entrar en un circuito porque no es su cometido es simplemente un coche adaptado para personas que necesitan muy buena habitabilidad que bueno les guste esta categoría sub y que incluso pueda tener una alternativa siete plazas pero sin renunciar a un poco más de potencia y más ese espíritu y es adn deportivo que todos los más apasionados del mundo del motor buscan así que skoda apuesta por esta alternativa unos consumos en el entorno de los 8 litros que está bastante bien eso sí si ya vamos un poco más alegres se nos sube a 9 10 litros fácilmente pero que aún así son consumos bastante buenos para su peso y bueno todo lo que lleva este kodiak su precio con todos los opcionales que lleva esta unidad estaríamos hablando en el entorno de los 56 57 mil euros está disponible en el entorno de los 52 así que hay un abanico de opciones muy atractivos para hacerse con un modelo así tal cual como este kodiak así que nada amigos agradecemos a skoda españa por la sesión de este maravilloso kodiak y a vosotros la visita no olvidéis aún no lo habéis hecho suscribiros al canal dejarnos un like si te ha gustado el vídeo y no olvides comentar y compartir este vídeo en vuestras redes sociales por supuesto redes sociales que estamos tanto en facebook instagram y twitter donde tendréis la actualidad del día a día de nuestras pruebas presentaciones y el día a día de nuestra actividad así que muchas gracias y no olvidéis también tendréis las impresiones escritas de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor punto online nos vemos en la próxima entrega adiós suscríbete